Esta mujer me robó a mi hijo Cuando a los 42 años tenía una relación con una niña de 15 Un cuchillo y se lo enterré En el brazo lo apuñalé Esta mujer me robó a mi hijo Yo no me he robado nada, tranquila, por favor, tranquila Este señor, pues el papá de mi hijo, empezó a ir al colegio a frecuentarme ¿Qué edad tú tenías? Ahí tenía 15 años ¿Y él? 42 ¿Cómo le parece, doctora? Y tus padres no se oponían No, ¿por qué? Porque mi papá tenía mucho dinero Ella era una niña y el hombre tenía 42 años ¿Qué pasó después de eso? Cuando llegamos aquí, yo me enteré que estaba embarazada Él empezó a cambiar, me empezó a tratar súper mal Una vez el borracho me empujó como siempre y me gritó como siempre Él cogió al niño y lo tiró hacia un lado Entonces yo con esa desesperación, doctora Y esa ira que yo tenía y que había tenido durante todo el embarazo Cogí un cuchillo y se lo enterré en el brazo Lo apuñalé porque tenía muchísima rabia Hasta asesina resultó ser Yo no soy ninguna asesina Vuelvo y te repito, cállate Cállate ¿Ok? Después de esto fui seis meses a un foster home Me trataron psicológicamente porque tenía mucha depresión Pues por todo el embarazo y después de tenerlo y todo esto Yo estaba totalmente deprimida, totalmente cerrada Estuve allá, lo único que quería era salir de allá y buscar a mi hijo O sea, era lo único que yo quería ¿Qué hiciste para encontrar a tu hijo? Bueno, me devolví, yo lo único que quería era trabajar o buscar un medio para poder subsistir mejor y buscar a mi hijo No podía porque el papá ya me había amenazado pero yo me enteré por unos familiares que me llamaron un día que él había muerto Y que en un viaje de negocios lo habían asesinado, lo habían atracado Yo no sé cómo fueron las cosas porque yo no tenía ningún contacto Y entonces tu bebito lo tiene ella, que es la hija del papá de tu hijo ¿Qué tienes ahí sobre tu escritorio? Tengo la partida de nacimiento A mí me insulta lo más profundo de mi alma Hay padres que buscan soluciones que para mí son deplorables y odiosas Y tus padres son ese tipo de personas en mi punto de vista Yo vengo a defender a Emiliano y a defenderme a mí misma Porque esta mujer me tiene loca, doctora O sea, se aparece a la casa a las tres de la mañana Ella llega haciendo escándalos, ¿qué por qué quiere a su hijo? ¿Qué tipo de madre deja a su hijo abandonado? Ella salió, se fue a abandular, a caminar por ahí El pez muere por la boca Como le venía diciendo, mi papá era un gran hombre Usted la ve a ella con una carita muy santa, muy buena gente Tu papá no era gran hombre cuando a los 42 años tenía una relación con una niña de 15 Ella se le metió por los ojos Se le metió por los ojos Y un hombre, hecho y derecho, le dice No, mija, tú eres una niña y yo soy un hombre de 42 años Yo no me acuesto con niños porque yo no soy pedófilo Los hombres, hombres, hacen eso Así que no me vengas a hablar de tu papá Háblame de lo que te estoy preguntando Para que quedemos claras Cuando ella se fue, que esos cinco días que se fue deambulando Mi papá pidió la custodia del niño Porque se aprovecharon de eso De usted no se aprovecharon Sí, se aprovecharon de eso Usted se fue y lo dejó abandonado Entonces mi papá hizo lo que tenía que hacer como padre Usted no sabe las cosas como pasaron O sea, yo lo único que quiero es que mi niño esté bien El niño tiene que estar con su mamá Yo aquí tengo las constancias de la custodia Custodia que tenía mi papá y la custodia que tengo yo, doctora A mi trabajo, soy de la cafetería Yo le di trabajo, la estoy ayudando Mire, yo soy la pareja de Diana Y yo vengo a decirle que esta mujer nos está volviendo loco a nosotros Porque está tratando de ir a ver a su hija Nosotros estamos tratando de tener una tranquilidad en nuestro hogar Ah, ok Ella tratando de, tomándoles a la puerta a ustedes en búsqueda del hijo Usted ve, doctora, el sufrimiento de esa niña por su hijo, doctora No, ella está loca O sea, ella se saca la rato Pero como tú quieres que racione una persona que quiere ver a su hijo con lo güey No, ella se aparece a las tres de la mañana Eso no es sano para Emiliano Emiliano escucha los gritos Él está asustado Él está asustado Eso no es normal, eso no es sano para ese niño, doctora, por favor Lo que no está en separar de su mamá Es por el niño Ay, pero qué bonito, Emiliano Cómo tú estás Mire cómo se parece a ti, caray Hacía tiempo que no lo veías Doctora, yo quiero estar con él Doctora, ella no está capacitada para estar con Emiliano A ver, doctora González Escuchando el historial que hemos escuchado aquí Es deplorable, realmente Yo la considero a ella absoluta víctima A mí me da una rabia cuando yo oigo adultos No te muevas No lo hagas Escúchame, no lo hagas Contrólate Mantente en tu lugar De un poco de compasión en la vida Doctora, ella es una niña Compas, sí, una niña que tu padre consideró muy bien para fornicársela, preñarla y parirle un hijo Así que no sé, de qué me... Pero es que hace el problema de tu papá Cállate Si fue tu papá Que era un abusador Pero ella no está Ah, qué bueno Ese niño tiene una madre Tiene madre Pero ¿dónde ha estado ella todo este tiempo, doctora? En un foster Sí, pero la persona que ha estado ahí para Emiliano Yo soy yo Esta niña estudia, trabaja, tiene el deseo de tener a su hijo, aparenta ser madura Yo pienso que lo que sí va a necesitar posiblemente sea un apoyo social de monitoreo, de asistencia ¿Su estatus migratorio sabe algo? Ella va a estar protegida También el Estado tomó custodia sobre esa niña antes de cumplir los 18 años ¿Quién me busca, doctora? ¿A quién no te ha buscado? Porque yo no le he llamado Y porque... Llámale Emilito No, no, no se vale No se vale lo que hiciste No se vale lo que hiciste Sí se vale Decisión del caso Entrégale el niño a ella Abran las puertas Porque ella va a visitar a ese niño 5 horas, 3 veces por semana Hasta que eventualmente ella tenga la custodia de su hijo He dicho ¡Caso cerrado! Hace 20 años yo conozco a Jorge Estaba con ella ¿Estaban casados? No, ellos no están casados Estaban juntos Casi como si fuera mi esposo Igual que yo Éramos marido y mujer Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años